Coherentes con nuestras propuestas de campaña, continuamos legislando por reducir aún más las tasas de interés de créditos para la población por parte de bancos, financieras, montepillos y personas naturales. Nuestra diputada Margarita López explica la reforma propuesta por el FMLN, que es un beneficio directo al bolsillo de las y los salvadoreños. Lo que estamos reformando es el artículo 5 y 7, creo que, de la ley contra la usura, en el sentido que podamos definir las tasas máximas legales que pueden cobrarse de tasas de interés. Entonces, en esa parte, lo que nosotros proponemos es que ese factor disminuya el 1.6 a 1.2 y la banda de 3 a 2.5. Con ese cambio que haríamos en la forma de definir las tasas máximas legales a los que adquieren créditos de consumo a través de tarjeta de crédito y no tarjeta de crédito, estamos diciendo que vamos a reducir esas tasas de interés, que vamos a beneficiar a ese sector, a ese rango que está en los que hacen créditos de consumo, de tarjeta de crédito, una tasa de interés aproximadamente del 44% y que actualmente tenemos a 73 puntos y algo, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando más del 30% que vamos a reducir esas tasas de interés a las personas que tienen consumo a través de tarjetas de crédito.